Veracruz vive un momento de gran sosome. Padece un asalto a la legalidad, a la legitimidad, a la moralidad y a la ética. Este estado de alarma, de polarización y confrontación se ha generado desde la cabeza misma de las instituciones veracruzales. El jefe del Ejecutivo del Estado, Javier Duarte de Ochoa quien juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes ha deshonrado su palabra y lastimado profundamente a Veracruz. Por ello, hoy la sociedad le demanda que cumpla con su compromiso de legítima a nuestro estado. Hay una descomposición que agrede a los ciudadanos. Se está hipotecando el futuro de generaciones enteras de Veracruz. Hay un esfuerzo irracional por lastimar a la sociedad a través de quebrar al Estado, preventir el proceso legal, coaccionar a legisladores, suprimir en los hechos la división de poderes y destruir a la Administración Pública. No lo vamos a permitir. La cadena de atentados contra la vida política de Veracruz es lastimosa y es consternante. Primero, la iniciativa para comprometer el destino de miles de millones de pesos provenientes del impuesto a la nómina al pago de pasivos, pasivos seleccionados por el actual Gobernador del Estado, muchos de ellos sospechosos, en lugar de destinarlos al desarrollo de infraestructura como la ley no contiene. Segundo, la intentona de nombrar a personas afines para investigar y para impartir justicia. Tercero, la manera simplista de resolver el problema del IPE. Cuarto, la donación sumaria de inmuebles emblemáticos de nuestro Estado, entre otros. Señoras y señores, los problemas de Veracruz, gravísimos, no se resuelven con ocurrencias. El capricho no es política pública. Hay que resolver el tema financiero de Veracruz y pagar los proveedores, desde luego. Pero eso demanda, primero, auditar los trabajos adeudados, generar ahorros, refinanciamientos y mecanismos de pago sin comprometer los ingresos del Estado. Hay que atender a los pensionados, a quienes admiramos y a quienes respetamos, pero no es dilapidando los inmuebles públicos como vamos a resolver el tema del IPE. resolver a fondo, sin frivolidad, ni populismo, el tema estructural de las pensiones, implica una ingeniería financiera, legal y política de primera parte. Decirle lo contrario a los pensionados es mentir. Señoras y señores, cuando un gobernante demuestra su incompetencia para resolver los problemas de su sociedad, se deben tomar medidas excepcionales para remediarlo. Ante esta situación, convoco a la opinión pública para que respalden de manera activa, inmediata, una serie de acciones que propongo a continuación. La primera, solicito al titular del Poder Ejecutivo en Veracruz, a Javier Duarte de Ochoa, solicite licencia de manera definitiva al cargo de gobernador del Estado que hasta hoy ha ostentado y ha incumplido. Yo le pido al gobernador Javier Duarte que por dignidad, que por respecto a la investidura que hasta hoy intenta, solicite esta licencia y se retire del cargo que hasta este momento tiene. Segundo, que de manera simultánea a la petición de licencia, se retiren las iniciativas presentadas que comprometen gravemente el porvenir de millones de veracruzanos. Tercero, que se sienten de manera inmediata las amenazas y coacciones para miembros de mi partido, el Partido Revolucionario Institucional y de otros partidos aliados que han manifestado su oposición a los intentos de hacer naufragar a Veracruz, incluidos las diputadas y los diputados locales que han impedido con dignidad y valentía la aprobación de iniciativas que lastiman a la entidad. Javier Duarte de Ochoa ha incumplido de manera manifiesta su juramento de guardar y hacer guardar el Estado y de otros partidos aliados que han manifestado su oposición a los intentos de hacer naufragar a Veracruz, incluidos las diputadas y los diputados locales que han impedido con dignidad y valentía la aprobación de iniciativas que lastiman a la entidad. Javier Duarte de Ochoa ha incumplido de manera manifiesta su juramento de guardar y hacer guardar el Estado de Derecho en Veracruz. Hago finalmente un llamado a todas las fuerzas políticas de nuestro Estado para recuperar la prudencia y la sensatez. Hay que pensar en Veracruz antes de dar rienda suelta a los odios personales. México vive hoy momentos difíciles y Veracruz presenta una situación excepcional que demanda altura de miras y medidas también excepcionales. Concluyo con un ejercicio de autocrítica. Los priistas reconocemos los agravios que Javier Duarte de Ochoa ha causado a Veracruz y consecuentemente a la imagen de mi partido. Los priistas en nuestra gran mayoría somos gente fin nacida, gente honorable que siempre hemos abonado en el propósito que a Veracruz y a México siempre les vaya bien. Lamentamos, mucho lamentamos que un militante de nuestro partido, Javier Duarte es de Ochoa. Gracias.